hey qué está pasando corillo bienvenido a otro vídeo más este quien le hable jifre que y si es tu primera vez en mi canal no olvides suscribirte activa esa campanita para cuando yo sea nuevos vídeos usted sea el primero en ser notificado dicho eso mi gente hoy les voy a hablar de la jordan 3 cardinal re que salieron hoy yo pues gané en finish line hicieron la rifa en la tienda no hicieron exclusiva así para esta tienda en particular y ayer mismo como eso de las tres de la tarde me llamaron de que yo había ganado mis 6 pero las tengo aquí las voy a mostrar ahora mismo pero antes de ir a los detalles de ella quiero invitarlo a que vayan a al vídeo que subí ayer sobre la jordan marina blue para que vayan ver en el vídeo está brutal hablando de esta preciosura mi gente así que te invito a que vaya a ese vídeo después que vea este vídeo mi gente ahora sí mi gente vamos a lo qué venimos así que vamos allá bueno mi gente aquí las tengo en mano como pueden ver vinieron en una en una caja con especial le llamo yo últimamente pues están tirándolas así verdad como representando el color de la tenis así vinieron también la jordan 3 paint green y éstas también vinieron así la chulita está chulita la caja el colorcito es el rojo pero es como tirando más albergue como albino vemos que tiene el joven en blanco ahí y como les dije el ánimo el primo semen como leyeran llamar en la parte del lado y voy a leer la descripción de ella estas son las el jordan 3 retro white light curry cardenol red 6 10 y medio éstas salieron en 200 dólares y con el tag salieron como en 210 dólares ustedes saben que toda la técnica costaban 190 empezando a febrero les subieron 10 dólares sobre está acá en esa verdad en esa regla sonada vamos ya hablamos de la caja ahora vamos a hablar de esta preciosura así que vamos allá mi gente bueno mi gente las tengo aquí en mano y que le puedo decir mi gente si eres fanático la jordan 3 y no las cachate o dijiste no no las voy a cachar porque se ven por y se ven media rara mi gente de verdad que se van a arrepentir si no fuiste detrás de ella la tenis se ve brutal en los colores que la combinación el leder que utilizaron y viendo ahora está tenis en mano verdad completamente leder prefiero la tenis la jordan 3 que sea en material leder que en gamusa ustedes saben que la pine green vinieron totalmente en gamusa tan chula por en cuestión de materiales prefiero que sea toda en leder y el leder que utilizaron aquí mi gente estombo leder como pueden ver no sé si la cámara lo capta estombo leder parte de ella porque en esta parte cita aquí es otro leder es un leder yo le llamo plano cuando no estombo leder como no sé si lo ven ahí pero se siente también premium ese 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 leder se siente chévere 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 también vemos verdad la mix o totales tiene la combinación blanco el lado de esta la burbuja y el color rojo es un rojo bien bien llamativo como si fuera sangre el color rojo está chula se ve chula mi gente vemos también que por donde están los gavetes esa parte cita en rojo estas no vinieron con extra chula y se sólo vinieron con esta en blanco podemos ver también en la lengua la lengua tiene dos tipos de diseño empezando tienen como unos boquetitos y cuando está terminando acá arriba es totalmente leder parecido al que está aquí es parecido a ese y el joven que en color amarillo que le da un toque nice nice una cosa que estoy notando en la lengua de esta tenis que como que más recogida a la de la pain green la pain green como que la lengua es un poquito más ancha no sé verdad no sé si es por el color o el material que la hace ver así pero así la estoy viendo en la parte de adentro brutal mi gente es totalmente en roja mira la ley con el joven en blanco bien nice todo se siente se siente bien cushion verdad acoginado bien chévere la tenis entonces vemos aquí verdad los diseños de yo les llamo ánimo print verdad está bien chévere bien elaborado ahí como pueden ver en la parte frontal y en la parte del talón y también que se ve bien brutal también aquí en la en la parte citan deban los gavetes se ven chulo chula chula tan chula mi gente guau y 200 dólares pues vale la pena creo que sí que vale la pena pagar 200 dólares por ella cuando verdad yo miro las tenis siempre me gusta ver los detalles de los materiales el material que utilizan y todo eso eso es lo más que me llama la atención de cuando voy detrás de una tenis también mira antes de seguir vemos también este estos diseñitos en la parte de aquí también con boquetito igual como lo de la lengua aquí también se ven brutal que algo que verdad este me gusta es que tiene sabe es totalmente en blanca pero tiene diferente como materiales verdad tiene los boquetitos aquí tiene el tombo led y él y el le del aquí plan que es como que ese uno para mí está chévere tan nice tan nice pero nada mi gente aquí están las jorland cardinal re espero que de verdad muchos ustedes la hayan cachado si fueron detrás de ella y si estabas indeciso mi gente traté de conseguir la que todavía en las plataformas de reventa al de dependiendo del size verdad el precio está razonable dependiendo el size eso a mi size estaban como en 280 por ahí la última vez que chequeé pero nada mi gente aquí están las jorland 3 ron cardinal re y estaban para mi colección mediante otra más que va que la aprobada aprobada que va a pertenecer a la colección que tengo aquí detrás de mí pero nada mi gente hasta aquí el vídeo si te gustó este contenido o no olvides regalar muy light y si aún no está suscrito suscríbete para cuando yo suba vídeos como éste usted sea el primero en ser notificado la otra manera verdad que pueden ayudar a que más gente conozcan de este canal es compartiendo los vídeos y así se puedan suscribir nuevos suscriptores así que nada mi gente lo puede hasta aquí y los van el próximo vídeo se me cuidan bendiciones